Hola, soy Karen Castillo, maquilladora profesional. Para mí mi cabello significa resistencia, significa amor propio, significa ancestralidad, significa historia. Por tal motivo llevo mi cabello como lo llevo. ¿Por qué? Porque simboliza amor propio. Porque es parte de mi cultura, es parte de mi ser, es parte de lo que soy, es parte de mi autenticidad y es parte de mi calidad como mujer, por eso llevo mi cabello como lo llevo. Me gusta decorarlo, me gusta colocarle accesorios porque mi cabello es mi corona. Mi cabello me hace feliz llevarlo como lo llevo, por eso me gusta usarlo de una forma natural.